secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822, un saludo para todos ustedes queridos hermanos, reciban en este hermoso, preciso y precioso tiempo, usted que es una persona que estaba atento, deseoso de escuchar palabras de fe, palabras de amor, palabras de esperanza, palabras de tranquilidad, de serenidad, que quiere una verdadera respuesta, que no quiere más bla 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 y charlatanería, que quiere una ayuda profesional para salir adelante de esos problemas dificultosos en este momento, pido que todas aquellas personas que se encuentran en este recinto, se descrucen de pies y de manos, porque dentro, a sección espiritual, descruces de pies y de manos, porque la energía hay que dejarla que gire y que rote, si en sus casas hay personas que tienen los pies y las manos cruzadas, descruces y reciba la energía que transmito a través de las ondas fonéticas que se desplazan en este momento, a su sitio de origen de trabajo, donde quiera que usted esté, hermanos y hermanas, padres de familia, amas de casa, personas trabajadoras, laboradores de la industria, del comercio, de los recintos especiales, de todo sitio, a todos ustedes les envío el mensaje de esperanza que es el que brindo, lo brindo con la voz del alma, con el corazón, con la mente, con el conocimiento espiritual, astral y extrasensorial, de regresar su suerte, yo regreso la suerte para que usted gane chance, rifa, lotería, juegos de azar,